Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Bianca Alvarado, mi compañera es Carlet. Nosotros somos corresponsales del diario El Mundo de Orizaba. Estamos dentro de las instalaciones del Instituto Federal Electoral, IFE, en donde se está llevando a cabo la Junta Distrital. En unos momentos nos dará una entrevista Felipe de Jesús. Él es el vocal del Distrito 15, de aquí de la Ciudad de Orizaba. Señores integrantes, el honorable Consejo Digital, a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el Código Federal de Instrucciones y Procedimientos Electorales, toda vez que por primera vez participan en esta mesa de deliberaciones, tomaremos la protesta de ley a representantes suplentes del Partido de la Revolución Democrática y a representantes suplentes del Partido de Trabajo. Pregunto a ustedes, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos y los Unidos mexicanos y las normas que de ella contienen y dar cumplimiento a lo establecido en el Código Federal de Instrucciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, protesto. Bueno, estoy convencido de que pondrán ustedes todo su empeño y incapacidad con el propósito que los trabajos de este Consejo se la dicen como para los principios de certeza, legalidad, independencia y parcialidad y autenticidad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Efectivamente, con el propósito de dar una participación más activa, estamos exhortando a todos los electores del 15 Distrito Electoral Federal para que sin lugar a dudas asistan a partir de esta hora a las casillas electorales que se están instalando con el propósito de recibir el sufragio de los mexicanos radicados en esta geografía digital. Ok, ¿cómo provee que se va a dar la jornada electoral? El Instituto Federal Electoral ha hecho un trabajo titánico, muy meticuloso, con el propósito de que todas las actividades se realicen dentro de un marco de cordialidad y respeto. El clima también nos está haciendo favorables, a pesar de que había el aviso de que pudiera estar lloviendo, se dan cuenta, nos está favoreciendo bastante. Entonces, hay la oportunidad para que todos los electores, sin pretexto alguno, acudan a las 496 casillas debidamente instaladas y localizadas en cada uno de los lugares aprobados por el Consejo Digital. A las 8 de la mañana los funcionarios de Casillas están congregados para empezar el armado de las urnas, de las mamparas, compabilizar las boletas que recibió el presidente de la mesa directiva de Casillas y en unos momentos más empezar a recibir la votación correspondiente. ¿Algún mensaje que usted le da a la ciudadanía para que venga a votar? Queremos exhortarlos nuevamente para que vayan a las urnas electorales. La mejor manifestación, la mejor forma de participar y fortalecer la vida democrática del pueblo de México es emitiendo el sufragio. Los invitamos, tenemos la gran oportunidad de ser protagonistas de esta gran fiesta cívica que se realiza en este hermoso país.